Pues hoy vamos a una entrevista, la vamos a arrancar de una manera distinta. Ya llegó mi invitada. No, bueno, no sé ni cómo se abre el coche. ¿Cómo? Oye, digo, no sé ni cómo se abre el coche, dijo. Está muy lindo, ¿cómo estás? Mira, te voy a poner, aquí está, titito nada más. ¿No muerde? No, pero yo sí. Me fascina estar con él, estoy enamorada. Ok, oye, qué bueno verte. Lo logramos. Oye, pásale, pues hoy vamos a empezar la entrevista de una manera diferente y distinta. Va. Pero vamos a platicar full, muy padre. Tenía muchas ganas de platicar contigo. ¿Dónde vives? ¿Vives aquí en la Ciudad de México o no? Actualmente soy nómada. ¿Por dónde estás normalmente? Por... ¿Los Ángeles? Los Ángeles. Ajá. Pero trabajo muchísimo aquí en México, pues donde caiga. Ok. A veces ahora vengo regresando de Uruguay, a veces toca Colombia, España. Pero ¿qué lugar sientes tú como hogar? Que digas, ay puta, esta es mi casa, así es como, me urge esta cama. Ahí en Los Ángeles. Ajá, es donde más tiempo estás. Pues es el lugar que he podido llamar hogar, porque me voy y regreso y están mis cosas exactamente como las dejé. Porque la casa de mi papá, digo, también me siento súper a gusto. ¿Tu papi vive en Cuernavaca o dónde? Entre Playa del Carmen y Tulum, del lado de la selva. Es que eres playerísima tú, ¿no? Sí, nací en Cancún. Yo no sabía eso. Sí. No sabía que habías vivido tanto tiempo en Cancún de chiquita. Ana, Claudia, costeñita soy. Oye, bueno, te quería invitar a un lugar distinto. ¿Conocías este lugar? Hola, hola, buenas tardes. Se llama Diego y yo. ¿No lo conocías? No, pero se ve muy bonito. ¿Te gustan los libreros? Sí. ¿Te gusta este? ¿Te gustan mucho los detalles de decoración? Me fascinan, amo las libélulas. ¿Por qué? Pues porque se transforman, porque tienen este rollo transformador y aparte son libres, ¿no? Sí, me encanta. Me fascina que dejan todo su cascarón. Sí. Aparte, bueno, hace poco mi papá estuvo en el hospital y hace poco me encontré una cuando regresaba, cuando salimos del hospital, muerta, era como la abuelita de las libélulas. Así, se quedó paradita en el asiento. Sí, como si estuviera fría. La guardé por un rato. Como congelada. Sí. ¿Y tu papá está bien? Sí, gracias a Dios. Pero sí, ¿cómo pega cuando nuestros papás o la gente que queremos está mal y de repente ves cualquier señal o algo lindo? Es horrible. Todo va a estar bien, ¿no? Es horrible. Ven. Sí. Estoy seguro que va a estar bien. Sí, sí. Bueno, a mí me encantan los libros y mira, ven, te quería traer aquí esto para que veas esto. Oh. Está padre, ¿verdad? ¿Qué tal? Mira, pásale. Aquí vamos a hacer la entrevista. ¿Qué tenemos que decir así de? Nada. Un, dos, tres, por mí, por todos mis compañeros. No, no. Nada más quería como invitarte a un lugar distinto. Está muy bonito. Como un lugar muy, pues muy privadito, muy para nosotros, muy para platicar rico. Pues vente, siéntate y vamos a arrancar. Bueno, pues ya la vieron, ya llegamos. Vamos a empezar a platicar riquísimo. Ay, Ana Claudia, te admiro mucho. Me gusta muchísimo que estés aquí. Has hecho muchísimo trabajo. O sea, yo me acuerdo, ahorita estamos platicando, creo que la primera vez que te vi fue en el Crimen del Padre Amaro. Traes ahora dos proyectos nuevos. Sí. Uno. Una serie para Netflix que se llama Accidente. Ajá. Y para Vix una película que se llama Mi Casa No es tu Casa. Padrísimo. Pues bueno, ahorita vamos a platicar de los nuevos proyectos, pero que tú defendías a tu hermano, aunque tu hermano es dos años mayor, que lo defendías cuando eran chiquitos, así de que no se metan con mi hermano y... Yo hacía gimnasia olímpica y estaba bien fuerte, estaba bien ponchada. Empecé desde muy chiquita la gimnasia olímpica. Y pues sí, cualquiera que se metiera, no solo con mi hermano, siempre he tenido este rollo de defender a los menos, a los que no se defienden o a los que no podían defenderse. Había un amigo que sigue siendo mi amigo, de hecho me acaba de escribir que quiere celebrar su cumple, oye mi perro, que este... que le pedía media... su torta, la mitad de su torta a cambio de protección. ¿Cómo querés? ¿A vendías protección en la escuela? Oye, lo último que pensaría es como, no, pídele protección a Ana Claudia, Ana Claudia te va a defender, o sea... Y así, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? Me imagino, te imagino en la primaria perfecta, así como que, ay, la niña que nos gusta, ay, Ana Claudia... Es que todo el mundo piensa que soy una princesa, pero no. No, eres... Soy un dragón. ¿Sí? Ahorita estamos empezando a platicar y me estabas diciendo que eras más ermitaña, que no eras tan de amigas, ya me estás diciendo que no eres tan princesa, que eres más, este... O sea, eres más ruda, eres más 4x4. Sí, la vamos a pasar increíble, la verdad, bienvenidos, está padrísimo poder ver a Ana. Estamos arrancando una nueva etapa de las entrevistas, como ya lo vieron, vamos a ir viendo cosas distintas de los artistas y la plática como ustedes ya la conocen y la entrevista, más que entrevista, la plática como la conocen. Entonces, tómense algo con nosotros, nosotros hoy decidimos tomar un poquito de sake, que tú me di cuenta que le sabes cañón al sake, o sea, bueno, te sabes más bien a todo. Te gusta disfrutar. Mira, la gente se toma muchas cosas con nosotros, entonces hay gente que va a mandar, quien está tocando cerveza, quien está tomando whisky, quien está tomando pulque, quien está tomando champaña, pero nos acompañan y lo único que yo les pido es una hora y media de que se olviden un rato de sus problemas. Sí, sí, que se relaje. Y que conozcan a Ana Claudia, la verdadera Ana Claudia, no solamente la actriz que hemos visto, sino, mira, no solamente a la princesa que ves, sino a la parte de dragón que puede ser quizá más interesante. Oye, cuéntame, ¿por qué dragón salud, corazón? Pues porque luego escupimos fuego, porque a veces somos medio nocturnos, porque soy más ruda, porque soy más ruda. O sea, la verdad es que siempre hice muchos deportes, ahora sí que desde chiquita ya se veía venir. Hice muchos deportes, hice fútbol, sóccer, fútbol americano, estuve en el primer equipo de fútbol americano de Cancún de mujeres. El Tocho Bandera, el que nada más te agarran. El Tocho Bandera, el Tocho Bandera. Hacía hockey sobre pastos, hockey sobre patines, básquetbol, voleibol, bueno, resorte. Resorte 1, resorte 2, resorte 3, fui campeona de resorte. Tenía su chiste, tenía su chiste. No sé, sí, sí, nunca lo jugué, pero sí. Y pues me subí a todos los árboles, sabidos y por haber de Cancún. Me encantaba el atletismo, también hice salto de altura y 100 metros, 200 metros, 300 metros. O sea, que tienes una energía también muy masculina dentro. No sé si masculina, porque ahora dice la gente energía masculina. Pues sí creo que es una energía medio masculina. O sea, vaya activa, más que pasiva, activa. Que dicen que es el yin y yang, ¿no? La energía más femenina es más hogareña, más tranquila. Según esto, pero pues, vemos mujeres que... Claro. Oye, ¿y te tocó alguna vez que eso chocara con alguna pareja? Sí. Ajá, porque de repente todos tenemos diferentes energías que pueden chocar. ¿Cómo, qué te pasaba? Así de, ¿cómo que no te vas a quedar en la casa tranquilita? No, no, pues, tú, 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 mi amor, tú, tú quédate en la casa tranquilito. Aquí, tranquilito, tal, acostadito. Sí, ajá. Aquí, aquí, me... ¿Eres física? Sí, soy súper tochi, sí. Soy bastante física. Porque también, fíjate, ahí tienes una parte también muy femenina. Sí. Porque luego muchas de las niñas que son más todoterreno, no son así, no les gusta mucho que las agarren o que las abren. Yo también, yo soy muy físico. Sí. Y he tenido parejas así como que más rudas y de repente es como que, ¡ay, ya! Sí, sí. Y yo digo, ok, ok, ok. Hace no tanto, bueno, ok, ok, pero esto no va a funcionar. Sí, porque al final parece que dices, ¡ay, no, no hay bronca, lo vamos a arreglar! Y son cosas muy importantes en una relación. Pues te das cuenta, ahora sí que con la edad aprendes que esos focos rojos que ves desde el principio, sí hay que escucharlos. Porque cuando piensas que, bueno, pero todo el mundo va a tener algo, igual y luego nos entendemos. ¿Por dónde tú que no va a ser tan importante? Por ejemplo, esto físico, yo no podría estar, o sea, llevar una relación larga con alguien que no le guste dar besos o que no le guste, pues eso, el apapacho. Que no le gusta darse de besos, que no le gusta la sinceridad o que es súper social, ¿no? Yo te decía hace ratito que yo soy muy ermitaña, hay personas que les gusta salir hasta en la sopa, ¿no? Que dices, no me pierdo ningún evento, todas las cumpleaños, navidades, este, no navidades, bodas, a todo quieren ir. Y dices así de, ¿cuál de todos los eventos que tienes vas a escoger porque solo vamos a ir a uno? Para que vayas agarrando tu agenda, ¿no? Sí, porque de verdad ese tipo de cosas también pueden separar a una pareja. Que dices, no, esto no va a funcionar. A mí me encanta ser el centro de atención en alguien más podría decir, me refiero. A mí me encanta que todas las reuniones en la casa o ir a todas las reuniones, como te digo. Y cuando no te encanta, buscas esos momentos, como me decías también, de irte de vacaciones solo. Que le dices, ay, tengo ganas de pasar tiempo conmigo mismo. Es, bueno, ¿a dónde nos vamos de vacaciones? No, dije conmigo. ¿Qué parte no entendiste de conmigo mismo, no? Si solo no quiere decir sin nadie más de la familia. Tampoco tú estás incluido. Claro. Y a veces la gente no sabe respetar estas cosas. O en el trabajo, en el mismo trabajo. A veces cuando te vas a hacer una película, necesitas ese espacio para volverte loquito y adentrarte en un personaje. Hay personajes más demandantes que otros, pero hay quien no te respeta eso, que te dice, no, yo, si no te voy a ver, tú me tienes que venir a ver o si no, esto no va a funcionar. Y pues bueno, pues no va a funcionar. Sí, está, está cañón.